¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio del epicentro de la noticia, viernes quince de enero del dos mil veintiuno, son las cinco de la tarde con diez minutos. Daniel Isaac Silva, el H nueve, timó a su jefe, Juan Francisco Patrón Sánchez, el H dos, líder del cártel H dos, sacándole dinero y haciéndole creer que era para sobornar al general Salvador Cienfuegos, de acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación archivada en la SEIDO. Los fiscales revisaron el expediente de alrededor de setecientas páginas entregado por la DEA, cuyas principales evidencias son las conversaciones que el H dos y el H nueve sostuvieron en cinco aparatos Blackberry entre diciembre del dos mil quince y febrero del dos mil diecisiete. Ambos narcotraficantes ya están muertos. Patrón fue abatido por la Marina el nueve de febrero del dos mil diecisiete en una casa de seguridad en Tepic, Nayarit, y Silva un día después por elementos de la Fiscalía de Nayarit en el poblado de El Aguacate, en esa misma ciudad. Silva conversaba por este sistema de mensajería instantánea con un sujeto al que se refería como cepeda o padrino y convenció a Patrón Sánchez que dicho interlocutor era el secretario de la defensa nacional en la administración de Enrique Peña Nieto para obtener dinero de su jefe. Dichos mensajes que la DEA atribuyó a Cienfuegos un general de división con maestría de administración militar estaban plagados de faltas de ortografía. Hasta ahora hasta ahora eso es lo que se sabe de la liberación de Cienfuegos. Veremos, veremos si la historia, la historia cambia en los próximos años. En el Epicentro de Noticias, Luis Pablo Carrillo Manjarres.